Siente la vibra que hace mover tu cuerpo La música que te deja sin aliento Te pone a bailar, te pone a sudar Y en cada segundo tú lo vas a disfrutar Este sábado en el garaje conoceremos a Buku Bambé Una banda de reggae que mezcla sonidos del pacífico Y con sus letras nos regalan un mensaje positivo Sábado a las 6 de la tarde por Telemedellín Aquí te ves